Estamos adentro, mira. Dentro de un supermercado en Pudahuel, banda dedicada al robo de cajeros automáticos. Aquí está conmigo el pelucho. Los mismos delincuentes grabaron su delito, incluso lo publicaron en redes sociales. Ya dale color, Veno. Ya Veno, dale color, por culo. Rógate la película, Veno, culo. Estas imágenes llegaron a vecinos del sector, quienes se comunicaron con la fiscalía, entregaron esta información y posteriormente, el día de hoy, se materializaron las detenciones de estas personas. Banda de cinco delincuentes fueron capturados por la Bicrim de Maipú. Según la investigación, lograron llevarse más de 80 millones de pesos mediante el sistema OxyCorte. Pero eso de jactarse les jugó en contra. Otra banda les quitó el botín, lo que se conoce como mexicana. Y no solo perdieron los millones, ahora deberán responder ante la justicia. Robos y saqueos, si el anterior era una banda organizada, los detenidos de este otro caso serían civiles que aprovecharon la oportunidad según la PDI. Lo insólito es que son funcionarios de la municipalidad de Maipú, del Departamento de Seguridad, quienes se llevaron equipos electrodomésticos desde un líder de la misma comuna. Fueron formalizados por receptación, quedaron en libertad, pero confirma Quincenal. El municipio señaló que fueron desvinculados. Tenemos una orden de entrar y registro. Ese auto que está afuera fue visto en un saqueo. Y así los operativos anti saqueo se han multiplicado en las policías allanamientos en diferentes comunas de la región metropolitana, Quilicura, Talagante, Peñalolén o Puente Alto. En el interior de este inmueble, ¿hay especies de valor producto de robo o saqueo en algún supermercado? Creo que sea sincera conmigo. Sí. ¿Qué tiene? Una lavadora, tío. La investigación apunta a los vehículos que participaron en los robos, un seguimiento mediante cámaras a patentes. En total casi 90 detenidos y más de 50 autos incautados en la última noche. Respecto a las investigaciones, está muy, muy adelantada. Este es el primer paso. Perseguir a los delincuentes, a los vándalos que no han hecho tanto daño en estos días. No tienen encargo por robo, sino que son vehículos que fueron utilizados por las personas que saquearon los distintos locales comerciales. Que enfrentarán a la justicia por robo en lugar no habitado o receptación. Detenciones logradas además por los más de 2.000 videos que ha recibido la PDI por denuncias ciudadanas, todo a través de un teléfono. No, no, no. Rúgate la película. Vengan, no, no, no. No, no. ¡Gracias!